Agro TV, la nueva visión del sector agropecuario de Panamá presenta Bienvenidos amigos a la nueva edición de Agro TV, les saluda a su amigo Manolo González Esta mañana nos encontramos en el Arco Seco de Panamá, específicamente en el distrito de Parita aquí en la provincia de Herrera, por cortesía de nuestros amigos del Ministerio de Seguridad Agropecuario y de igual manera la Universidad de Panamá a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Hoy estaremos realizando un día de campo muy importante para el sector productivo de nuestro país y para eso hemos invitado al director regional, el doctor Ricardo Correa para que nos explique un poco sobre la metodología que se va a dar a cabo y también estará con nosotros el ingeniero Edgar Malimaldi Chacón, ya conocido por todos ustedes Doctor, bienvenido a Agro TV Bueno, gracias Manolo, gracias por la oportunidad que nos dan Definitivamente hoy vamos a realizar en la finca el productor Temi Moreno un día de campo con más de 100 productores a los cuales se le va a dar una capacitación sobre lo que es el manejo ambiental de la finca el recurso agua, suelo, la parte de sanidad animal que es muy importante dentro de la finca y todo lo que es basado en la nutrición En la provincia de Herrera por muchos años se han llevado a cabo programas sanitarios que han tenido muchos éxitos, pero también la implementación de algunos programas de acuerdo a lo que es la suplementación, alimentación, es básico porque aquí se dan muchos productores de leche, por ejemplo hoy tenemos también gente que ha implementado programas agrícolas en fin, programas que van vinculados a garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país Sí, definitivamente la implementación de un sistema de nutrición es muy importante dentro de las fincas sobre todo en los atos lecheros, en el ato ganadero en general aquí vamos a tocar temas básicos del uso de árboles muchas veces estamos pensando que entre más deforestamos y sembramos pasto es mejor para la finca hoy en día tenemos que cambiar esa mentalidad tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar el medio ambiente la parte ecológica de la finca y muchas de estas plantas aparte que son proteínas que le sirven de nutrición animal tenemos que también fijan nitrógenos al suelo y nutren al suelo porque muchas veces nos olvidamos del suelo nos preocupamos por el pasto, por los animales, por la genética pero nos olvidamos del suelo y hoy en día el gran problema de azuero es la degradación que ha tenido el suelo por el mal manejo que le hemos dado como no doctor, muchas gracias pero quien más que el ingeniero Edgar Chacón que hoy también estará conversando con los productores sobre el tema ambiental Edgar, bienvenido a Oro TV gracias, gracias doctor y un placer también estar contigo siempre en este programa como no, hablemos un poco sobre lo que se va a llevar a cabo hoy la Universidad de Panamá siempre a la vanguardia mostrando ese compromiso que se tiene con la sociedad panameña y en efecto con los productores de nuestro país si, si, en efecto la Universidad de Panamá dentro de su plan de trabajo y como parte del compromiso el señor rector Eduardo Flores Castro y el decano Elvis Barnes Molinar están destinados a prácticamente precisamente, perdón fortalecer la gestión docente hacia el sector agropecuario estar de la mano con el productor estar de la mano con las instituciones en este caso el MIDA que ha apoyado la gestión también de la Universidad de Panamá en este tipo de eventos y agradecemos mucho al director el doctor Ricardo Correa por el apoyo que nos ha brindado en esta jornada de campo como nos haiga muchas gracias estamos seguros que hoy aquí en la finca Morejote de propiedad de nuestro amigo Temi Moreno será un día espectacular un día de mucha enseñanza y usted también tome pluma y papel porque ya vendrá con nosotros don Temi Moreno también estará con nosotros el ingeniero Eikar Polo muy conocido por ustedes en el tema de nutrición animal y fundamentalmente estaremos hablando sobre los temas también ambientales vamos a su primer cambio comercial y ya regresamos con más de Agro TV ya regresamos gracias a Multibank hoy es el día de ver las mejores oportunidades de préstamos agropecuarios visítanos en la sucursal más cercana estamos por todo el país hoy es el día de ser vidallonario en Multibank NutriPak S.A. Empresa 100% panameña dedicada a la fabricación y comercialización de premezclas vitamínicos minerales sales mineralizadas y suplementos alimenticios de la más alta calidad llámenos al 290-1018 o al 290-1028 y con gusto le enviaremos un experto que le formulará la mejor receta para el crecimiento de sus animales Almacenes Agropecuarios Melo con más de 55 sucursales a nivel nacional trabaja de la mano del productor desde sus primeros pasos ofreciendo los mejores productos y asesoría de nuestros profesionales en el sector agrícola avícola porcino equino y ganadero con esto Empresas Melo contribuye al crecimiento de los productores en Panamá Almacenes Agropecuarios Melo confianza por tradición cuando se presentan animales con heridas rasguños o realizan cirugías yo simplemente Bactrovet Plata AM el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord es también el más utilizado por todos aunque todos tengan su forma de aplicarlo Bactrovet Plata AM y listo y los dejo plateaditos distribuye para todo Panamá distribuye S.A. Es otro producto Cone Ya puedes encontrar todos los programas en YouTube AgroTV Un programa sin fronteras Este segmento llega por cortesía del Instituto de Seguros Agropecuarios ISA que les recuerda a todos los amantes de los caballos que ya está en ejecución el seguro equino que garantiza su inversión Hoy tenemos la suerte de estar firmando un convenio que va a permitir llegar al pequeño producto Nosotros somos una institución que hacemos préstamos desde 500 dólares hasta 50 mil o sea nuestro rubro es apoyar al pequeño y una de las virtudes que tenemos es que somos muy oportunos y muy rápidos en los financiamientos y tampoco tenemos unas exigencias como las de la banca tradicional así que yo creo que con este convenio va a ser un ganar ganar por todo lado no solamente va a ganar suma consiguiendo más clientes y el ISA pudiendo colocar esos productos de seguro que son tan importantes pero principalmente el principal beneficiado va a ser el pequeño productor y entendimos que la manera inteligente de llegar al pequeño productor era con una alianza inteligente y con una institución que conozca el rubro es así que nosotros vimos en el ISA una institución seria que además nos demostró mucha apertura desde el principio fuimos muy bien recibidos por el ingeniero Irving Santos que nos estrechó la mano este día es un día importante para el Instituto de Seguro Agropecuario pero de suma más importancia para el productor nacional el pequeño productor aquel que no tiene acceso a un préstamo en el día de hoy estamos firmando un convenio con la empresa Suma Financiera una empresa que se ha dedicado a organizarse para prestarle al pequeño productor esto ha sido un aporte un trabajo entre esta empresa y el Instituto de Seguro Agropecuario para buscarles alternativas a aquellos productores porque es importante lo que ha planteado el Presidente de la República a través del Pacto Nacional por el Fortalecimiento del Sector Agropecuario y este es uno de los métodos para poder fortalecer al productor nacional por lo tanto nosotros en el Instituto de Seguro Agropecuario estamos en cada productor este segmento llegó por cortesía del Instituto de Seguros Agropecuarios ISA que les recuerda a todos los amantes de los caballos que ya está en ejecución el seguro equino que protege su animal ante las inclemencias del tiempo seguimos con más de Agro TV que tal amigos de Agro TV mi nombre es Temito Glesmoreno Ríos hoy queremos mostrar la finca Morejote ubicada en Parita provincia de Herrera vamos a mostrarle el trabajo pues que se ha realizado aquí desde hace 16 años que adquirimos esta propiedad la verdad que iniciamos en una ceba casi semi-estabulada pero viendo la necesidad de cambiar de rubro estrictamente por los precios decidimos entrar en lo que fue la lechería ya que mi abuelo materno nos proporcionó un inventario ganadero y empezamos con 16 vacas de ordeño empezamos un ordeño a la antigua un ordeño amarrando el tenero a la mano en un corral sin galera como ordeñaba mi abuelo y mis abuelos y ahí fuimos mejorando poco a poco donde pasamos a un sistema de galera con bretes de ahí pasamos a unos bretes suspendidos y hasta que llegamos a lo que era la fosa de ordeño mecánico grado A con los amigos de Bonlac la verdad que no ha sido fácil porque estamos en un área bien difícil un área que es el arco seco de la península de Azuero estamos en Parita estamos cerca de Sarigua es bastante difícil la tarea pero estamos tratando de mejorar tanto genéticamente y las instalaciones de la finca para así poder lograr valga la redundancia mejorar los resultados de producción en base a confort animal y comidas proporcionadas con el mixer más adelante les mostraremos pues lo que es la galera de confort animal que ya está en etapa final gracias a Dios después de casi tres meses de trabajo arduo estamos ya en etapa final para meter los animales dentro de cuatro a cinco días estamos metiendo los animales para distribuir la comida con el mixer un silo que realizamos en el invierno un silo trinchera que yo tengo a un costado ahora con mucho gusto le llevaremos allá un silo trinchera donde lo preparamos en el mes de diciembre con siete hectáreas de maíz también tenemos el heno que nos va a ayudar pues a mantener estos animales en esta época seca pero la dirección aquí es tratar de manejar en esta finca dos lotes de ganado y subir la cantidad de ganado para poder sufragar los gastos que se han realizado en esta finca pronto regresamos con más de AgroTV si quieres saber lo que ocurre en el sector agropecuario de Panamá y el mundo sintoniza de lunes a viernes de 5 a 5 y 30 am y los sábados de 5 a 6 am el boletín agropecuario a través de Radio Panamá 94.5 FM conducido por un equipo de profesionales de alta calidad y experiencia ya lo sabes el que no escucha el boletín agropecuario no sabe lo que pasa en el mundo agropecuario sintonízalo con la propuesta de estimular una nueva generación de productores y de incorporar a la generación de relevo a las labores de producción Banco Nacional de Panamá inició sus días de campo de este año este evento contó con la participación de la Junta Directiva el gerente general y altos ejecutivos de la institución los cuales ofrecieron todo su respaldo a las iniciativas innovadoras planteadas por los productores de tierras altas anteriormente nosotros decíamos este es el sistema del futuro hoy decimos este es el sistema del presente quien no cambie va a tener muchos problemas y no solamente se puede sembrar tomate pero se pueden producir muchas cosas inclusive melón en invernadero pero hay que cambiar y les aseguro que los resultados son extraordinariamente buenos Cornelio Guerra padre e hijo ofrecieron un interesante conversatorio y compartieron sus experiencias muy bien el proyecto tiene un potencial tremendo para Panamá pues artesanalmente el rendimiento es muy bajo en tierra hay muchos problemas de enfermedades y plagas y como pueden ver aquí es una agricultura protegida por todos lados hay mayas harán en la pared eso evita que entre un problema principal que tiene el tomate que se llama mosca blanca con la cual es portador de un virus 4, 6, 8 plantas por metro cuadrado cosa que en campo nosotros nada más podemos producir 4 también se observó sobre el terreno la técnica de producción de tomates de primera calidad en clima controlado utilizando un sistema hidropónico de alto rendimiento he quedado muy sorprendido por el aprovechamiento que hacen por metro cuadrado no me imaginé que la agricultura en Panamá estuviese a este nivel sobre todo la tecnología de la hidroponía inculco realmente a todos los agricultores para que inviertan su tiempo e inviertan en tecnología para poder pasar a otro nivel ya que lo que necesitamos en Panamá es mucha producción hoy una nueva generación de productores propone cambios en la forma de producir alimentos un proyecto en la cual yo me siento orgulloso y el Banco Nacional también hoy hoy al al gerente general del Banco Nacional y su junta directiva yo les quiero manifestar que tanto como yo y mi familia nos sentimos orgullosos de ustedes yo no sé ustedes Banco Nacional de Panamá grande como tú ahora viene tu minuto y San Frontier que tal amigos de Agro TV les saluda Rodolfo Rodríguez aquí con ustedes en el minuto Frontier hoy vamos a hablar un poco sobre el bloqueo diferencial que tiene el Frontier como lo operamos y en que momento debemos utilizarlo tome en cuenta que el bloqueo diferencial solamente se utiliza cuando el carro está atascado si fuera que se atasca el Frontier ¿cómo lo vamos a utilizar? primero que todo debemos tener aplicada la doble tracción en el modo de 4 Low y luego vamos a aplicar el bloqueo diferencial el bloqueo diferencial como les acabo de comentar solamente se utiliza cuando el carro se queda atascado en algún lugar muy difícil entonces vamos a aplicarle no se utiliza bajo ninguna circunstancia en temas de ciudad ¿bien? se aplica poniendo primero la doble tracción presionamos el botón de bloqueo diferencial y deja que el Frontier se encargue de sacarte de esa situación cualquier consulta que tengan amigos pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla y con gusto le vamos a contestar soy Rodolfo Rodríguez y los espero el próximo domingo aquí en AgroTV hasta pronto me lo llevo papá Nissan Innovation Direct Science seguimos con más de AgroTV bueno amigos continuando con el recorrido aquí en Finca Morejota en Parita ahora mismo estamos aquí en el área de la galera de confort animal un diseño pues que hemos tomado de otros productores y otra gira que hemos hecho tanto a nivel nacional como a nivel internacional a congresos que hemos asistido esta galera consiste pues en un sistema de drenaje francés donde tiene de ancho 32 metros y de largo 32 metros y de ancho 1330 esta es una galera pues que está diseñada para darle confort animal esto es un sistema como en otras se conoce como cama profunda en cerdo lo ven en cama profunda pero aquí tiene un sistema de drenaje francés aquí nosotros también quiero quiero darle el agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a la Región 3 el amigo Correa y todo el equipo de trabajo quien nos ha dado la ayuda en capacitaciones en muchas cosas y también a lo que es ley 25 porque hemos sido también beneficiados en lo que es la ley 25 este es un proyecto también que está con el respaldo del Banco Nacional de Panamá que estamos pues trabajando con ellos con la mano del Banco Nacional de Panamá le damos las gracias también así que bueno aquí estamos para cualquiera consulta a los productores estamos empezando en esto en este tipo de 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 galera de actividad pero la idea también es no ser algo cerrado ser un libro abierto para que los productores del área y de cualquier parte del país puedan venir acá y agarrar las experiencias agarren lo que necesiten y lo que no porque cada finca tiene su 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 pronóstico y su su ventaja y desventaja Así que aquí en la finca Morejote estamos a la orden para darle lo que ustedes me pidan en el sentido de capacitaciones, informaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En breve regresamos gracias a Almacenes Agropecuarios Melo. Confianza por tradición. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... Bactrobet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrobet Plata AM y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Es otro producto Cone. Muchas gracias doctor Manolo y amigos de AgroTV. Noris Miranda les saluda para traerles información de la FCA, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. Y desde el pabellón educativo de la FCA, quiero presentarles al productor del año, el señor Abdiel Gaitán. Bueno, otra vez les doy las gracias por darme esta oportunidad de transmitir nuestros conocimientos. Si yo tuviera que empezar de nuevo, le diría a los nuevos agrónomos que usemos lo que tenemos. Yo creo que fuera yo más exitoso si hace muchos años yo hubiera desarrollado los cultivos con nuestra tecnología, con lo que tenemos. Porque el agricultor lo que hacía era que trabajaba uno o dos años en la tierra y se iba a otro lugar porque era pobre el producto, la producción. Pero en realidad lo que necesitaba era técnica para seguir produciendo. Porque cada día que usted trabaja en la tierra, la tierra se mejora. Pero el productor no sabía eso. Quiero transmitirle también que nosotros desarrollamos el insecticida del árbol de Nín. Pues esto nos ha dado a nosotros bastantes facilidades como cobertura de los cultivos y también por lo menos para eliminar los insectos. No en totalidad, pero por lo menos estamos produciendo sanamente. ¿Qué tipo de cultivos específicamente? Estamos hablando de hortalizas, estamos hablando de los frutales, donde estamos bajando los tamaños de los árboles. Aguacate, los limones, limón criollo, limón seda, la guayaba. Pero ahora las producimos en tamaños más pequeños de los árboles. ¿Dónde está ubicado su vivero? Cuéntenos. Sí, el vivero está en la ribera del río David, subiendo o bajando de oleja. El vivero está a la orden para todo el que quiera. También podemos ofrecerle mejores flores, plantas ornamentales, frutales, maderables, etc. Y desde el pabellón educativo de la FCA, en la Feria Internacional de David, me despido agradeciendo este valioso espacio. A usted, doctor Manolo, y a nuestros amigos de AgroTV. Yo soy FCA. Estamos de vuelta gracias a Almacenes Agropecuarios Melo. Confianza por Tradición. Buenas, amigos de AgroTV. Por cortesía de la finca Mujerote, ubicada en Parita, nosotros estamos aquí con el propósito de darle una serie de explicaciones. Antes que todo, le habla el ingeniero Edgar Polo, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y pues queremos aprovechar la metodología que se emplea para lo que es la elaboración de un ensilaje. En este caso, una infraestructura de trinchera subterráneo. Bien, iniciando, sobre todo nosotros tenemos que tener conocimiento de que el producto que se cosecha en una hectárea, o sea, el producto que sale prácticamente de la cosecha de una hectárea de maíz, en este caso fue maíz lo que se recolectó, fue de aproximadamente 45 a 50 toneladas, incluyendo la mazorca. Tenemos la costumbre en nuestro país de que descartamos la mazorca y ahí se nos reduce lo que es la cantidad de material a ensilar hasta por lo mínimo 10 toneladas menos. También nos va a reducir, obviamente, lo que es la calidad nutritiva del material a ensilar, el maíz. Bien, en primer lugar, los cuidados que hay que tener, muy importante para tener un producto de excelente calidad en el exilaje aproximadamente entre los 25 y 30 días después de haberse confeccionado, es lo que consiste en el picado. El picado debe ser un picado que tenga aproximadamente las partículas del mismo de entre 1 y 2 pulgadas de tamaño. Esto es, siempre se preguntan por qué. El propósito es cortar lo que es la respiración de la planta, ¿ya? La planta hay que, al picarla en porciones grandes, sigue respirando. Y acuérdense que nosotros vamos a hacer una conservación de ese material, de ese forraje, sin aire. Entonces, tenemos que evitar eso haciendo el corte que les expliqué hace un momento. Posteriormente, tenemos que hacer lo que es el proceso de colocar el material en capas que no pasen los 50 centímetros de altura para poder, de esta forma, nosotros hacer una excelente compactación del material a ensilar. Y, finalmente, viene lo que es el proceso de tapado. Antes que todo, quiero decirle que, para cerciorarnos de que el maíz esté en el momento óptimo para el corte, posteriormente el picado y preservarse muy bien, tenemos que tenerlo, que el maíz esté en un estado harinoso-pastoso. ¿En qué consiste esto? En que, prácticamente, el maíz, en aproximadamente, dependiendo de la variedad que tengamos, esté como si fuera una pasta de dientes muy seca o que no haya sido tapada la misma y que se mantenga con esa contextura, ese harinoso-pastoso, para que ella mantenga la calidad. Vuelvo y repito, estamos hablando de que hay maíces precoces para la cosecha, que son los de 75 días, y hay otros maíces que son un poco tardíos, que se tienen que cosechar a los 90 días. En el proceso de compactación, como les expliqué, tenemos que hacer la misma, prácticamente, aproximadamente, cada 50 centímetros, no tener la mala costumbre esta de estar compactando y compactando, tirando el material y compactando, ya después que tenemos cerros de material cosechado. Porque, después, se nos hace más dificultosa la situación. Hay que tomar en consideración que, lo que es la compactación, en la época lluviosa, tenemos que controlarla. Cuando hay mucha agua, se nos hace más difícil la compactación de la misma. Entonces, tenemos que, nosotros, tener el cuidado de utilizar materiales que nos permitan hacer un secado de ese excedente de agua que pueda poseer lo que es el material en silaje. Ahí podemos contar para bajar lo que es la cantidad de humedad. Y, finalmente, cuando es la época seca, también se nos hace difícil porque el material está muy seco. Y podemos utilizar lo que es melaza, que va a mejorar la energía y, a su vez, también va a permitirnos que haya una mejor compactación. Finalmente, el maíz tiene escasos contenidos de proteína. ¿Cómo podemos mejorar la misma? Y barata, de una forma barata, utilizando los árboles y arbustos, nacedero, botón de oro, que van a aumentar considerablemente dicha proteína. Proteína barata en comparación con lo que es la soya que está muy costosa en el mercado. Muchas gracias. Pronto regresamos con más de AgroTV. Este segmento llega por cortesía de Subasta Ganadera de Panamá. Ya estamos en Darién, Chepo, Cocle, Los Santos, Veraguas y Chiriquí. Estos son los precios de esta semana. De frontera a frontera con la familia ganadera. Subasta Ganadera de Panamá, donde tu ganado vale mucho más. Seguimos con más de AgroTV. Y bien, amigos de AgroTV, hemos llegado a la parte final de este programa. No sin antes, agradezco a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá por la oportunidad de haber compartido con ustedes esta mañana interesante. De igual forma, al director regional del MIDA en la provincia de Herrera, el doctor Ricardo Correa, nuestro colega, a quien agradecemos profundamente también toda la enseñanza que le han brindado los productores en el día de hoy. Y evidentemente, ha sido un aprendizaje de dos partes. Uno, porque se conocen muchas cosas que en algún momento los productores dejan de hacer, pero la implementación de estos temas son tan importantes para que haya realmente un retorno económico que es lo que todos esperamos. Pero hoy vamos a conversar sobre bosque y galería. Estaremos conversando sobre lo que es los aspectos silvopastoriles, la conservación del agua, en fin, muchos temas vinculados al sector productivo. Sí, gracias Manolo nuevamente por la oportunidad. En el día de hoy estamos en la finca Morejote, propiedad del productor Temi Moreno, a cual le agradecemos la oportunidad como universidad de poder estar brindando esa asesoría, esa docencia, esa extensión y temas de investigación dentro del sector. Y básicamente en el día de hoy vamos a hablar del tema del manejo ambiental de la finca, la importancia de poder manejar los bosques y galerías dentro de su finca, que no es más que los bosques que están alrededor de los cuerpos de agua. En este caso, aquí estamos a menos de medio kilómetro de la cuenca de Río Parita, una cuenca muy importante para la región, una cuenca con vocación agropecuaria netamente, y una cuenca que se ha venido deteriorando producto de la deforestación y algunos temas que se han dado. Sin embargo, en este quehacer nacional de fortalecer la gestión ambiental, vemos una finca como la de Temi, que es una finca ambientalmente saludable, vemos bosques que son importantes para el tema de la sombra de los animales, y que la sombra no es más que poder brindar al animal un confort, poder evitar que ese animal queme la energía que consume, en poder autorregular la temperatura, producto de los altos calores que hace en esta zona, que como bien lo mencionabas, estamos en el arco seco, donde pasa la isoyeta número mil en el tema de precipitación, y que en realidad lo que buscamos con esta jornada en el manejo ambiental de la finca, es que los productores tomen conciencia de la importancia de tener cercas vivas, que aparte de tener un corredor biológico de biodiversidad, también brinden algún tipo de alimento a los animales, llámese proteína, en el caso de, por ejemplo, el balo, aquí vemos muchos árboles de balo, vemos mucho guasimo, vemos mucho corotú, que es una leguminosa alta en proteína, vemos algunas especies dispersas de leucaena, entonces es importante que la finca se maneje de tal forma de que brinde ese aporte ambiental dentro de todo el esquema que venimos dando a nivel nacional. Edgar, hoy hemos visto también de parte del productor Temi Moreno, un área que ha conformado y que él ha determinado áreas de confort, ¿cuánto ayudaría esto a mitigar los efectos invernaderos? Dado el hecho de que toda la materia que ha sido utilizado, también la forma de un drenaje francés, facilita justamente disminuir en gran medida el grado de temperatura, y en efecto, como ha diseñado esta galera, con una gran ventilación, ayudaría profundamente a mejorar grandes aspectos productivos y reproductivos para los animales. Exacto, yo también le diría que a la vez de ser confort animal, es confort ambiental, porque en ese caso, en el tema de la emisión de gases de efecto invernadero, evitaríamos de que el metano, el CH4, pueda ir a la atmósfera. Recordemos que el tema de los gases de efecto invernadero, en el tema de calentamiento global, no es más que las moléculas que están en la atmósfera, y que forman un efecto de rebote, y lo que aumentan las temperaturas, llámese el metano, el CO2, los gases fluoranos, pero sobre todo, el tema del metano, que posee alto grado de carbono. En realidad, felicito al productor, una muy buena iniciativa a Manolo, porque en realidad, eso es lo que buscamos, que el productor se oriente o se enfoque a que su finca sea modelo en el tema ambiental, y eso está desarrollando Temi Moreno en su finca. Bueno, gracias al profesor Elka Chacón, de la Universidad de Panamá, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, siempre la vanguardia, dando lo mejor de sí en el sector productivo, un compromiso que hay con la sociedad panameña, de igual manera con los productores. Si ustedes quieren que la universidad participe en días de campo, vayan a su finca, hagan estudio e investigación, comuníquense, en nuestra pantalla están los números telefónicos, está el correo del profesor Elka Chacón, y estoy seguro que le brindará toda la asesoría necesaria. En esta ocasión, desde Parita, en la finca Morejote, se despide su amigo Manolo González, no sin antes recordarles que el próximo domingo tienen un compromiso aquí en AgroTV, un programa sin fronteras.